...o de fiscales, que a la fecha incluso vienen renunciando por la alta carga procesal que tienen. Otro de los problemas que se nos ha informado es la problemática que tienen... Hola, hola, hola. ...es la infraestructura, la problemática sobre medicina legal, la falta de laboratorios de criminalística, la falta de cámaras GESEL como para poder luchar... ...la falta de cámaras GESEL como para poder luchar contra estos ataques que tienen niños, niñas y sobre todo mujeres sobre el tema de abusos sexuales. Sobre el tema de lucha contra la corrupción también es indispensable que a través del Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, se le apruebe al Ministerio Público que obviamente se encuentre en crisis el presupuesto necesario que pueda dar respuesta a las facilidades de implementación tanto de personal como de logística, para que se pueda cumplir la función principal que tiene el Ministerio Público, que es el trabajo preventivo. Hoy en día, por falta de presupuesto, el Ministerio Público no puede lograr muchos objetivos sobre la lucha contra la criminalidad organizada, sobre la lucha contra la corrupción, por todos los problemas que les acabo de mencionar. Esa ha sido en sí la reunión que se ha sostenido con la Fiscal de la Nación y el equipo de asesores que nos ha visitado el día de hoy, también con el equipo de asesores que hemos presentado ahí en la reunión de la Presidencia del Congreso de la República, para formar un equipo de trabajo y poder solicitar el presupuesto que se requiere, presupuesto que de hecho lo aprueba el Congreso de la República en el mes de noviembre. Urge entonces realizar trabajo conjunto para que en primer orden sea el Ejecutivo quien dote la cantidad de dinero que requiere el Ministerio Público, que permita en primer orden ser las brechas urgentes que tienen, que son de personal. Ese es un punto principal que ellos nos han manifestado, que requiere un presupuesto para que pueda cubrir el personal que ellos quieren. Como Congreso nos hemos comprometido a articular acciones frente al Ministerio de Economía para poder ayudarlos en esta lucha que es urgente y necesaria para que el Ministerio Público pueda cumplir con sus funciones y ayudarnos como país a luchar contra la corrupción sobre todo y contra el crimen organizado que viene azotando fuertemente a nuestro Perú. Sí, vamos a dar paso a las preguntas. Se ha realizado un sorteo, señora Presidenta. La primera pregunta es de María Teresa García, del Diario Expreso. Sí, Presidenta, ¿cómo está? Buenas tardes. María Teresa García, del Diario Expreso. ¿Cómo está? Buenas tardes. Alianza para el Progreso ha sacado un comunicado en el que están pidiéndole al Presidente Castillo que evalúa su renuncia. Quería saber si usted como Presidenta del Legislativo también le pide lo mismo. Y la otra pregunta es si es que el Presidente en algún momento, o mejor dicho, la Fiscalía en algún momento presenta una acusación por delitos contra el Presidente Pedro Castillo. ¿Cuál sería el trámite acá en el Congreso? O sea, iría la subcomisión de acusaciones constitucionales. O sea, ¿cuál sería el papel del Congreso en ese caso? Gracias. Bueno, sobre el comunicado que ha hecho el Partido de Alianza para el Progreso, solicitando la renuncia del Presidente, creo que esto es un sentir a nivel nacional. Ya los hechos que están involucrando de alguna u otra manera la investidura del cargo que él está representando son bastante escandalosos. Lo ideal sería que el Presidente renunciara. Se le ha pedido, desde mucho antes de que yo suma la presidencia, era una de las posiciones que tenía yo como congresista. Sería el escenario ideal, pero esperemos en todo caso que la evaluación la haga el Presidente y en aras de que el país se encuentre... Muy buenas tardes, Ruperto. Directo o indirecto, la Presidenta del Congreso acaba de indicar que la renuncia del Presidente Pedro Castillo es un sentir a nivel nacional. Esto lo está indicando en la conferencia de prensa que está dando tras la reunión que ha sostenido con la Fiscalía de la Nación. Le está consultando si es que la Fiscalía encuentra delitos por el Presidente. ¿Cuál sería el proceder del Congreso? Escuchen. Es un proceso que tiene que ver, pues, aproximadamente con cada etapa, unos dos, tres meses. La segunda pregunta, Marcia Alvirela... Bien, solamente cuatro preguntas ha aceptado la Presidenta del Congreso para que pueda responder ante los medios de comunicación tras la reunión que ha sostenido con la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides. Le están consultando ahora sobre si han tocado en esta reunión sobre la situación fiscal del Presidente Pedro Castillo y también sobre el actuar del Congreso para evitar que las investigaciones que tiene el Presidente puedan seguir provocando crisis. y la atención del presupuesto que ellos requieren para mejorar en ese sentido. Sobre el tema de Pedro Castillo no hemos tocado porque tampoco como Poder del Estado queremos tener injerencia sobre el trabajo objetivo y transparente que viene realizando la Fiscal. Así que ese no ha sido tema de la reunión, pero desde acá siempre vamos a solidarizarnos con ella por los actos que están afectando su tranquilidad. Y sobre todo, aparentemente, pareciera que quieren obstruir el desarrollo que viene realizando ella. No ha sido motivo de la reunión, simplemente el apoyo desde el Congreso de la República para facilitarles a ellos el presupuesto que se requiere y darles toda la logística, el personal, la cantidad de fiscales que nos ayuden no solamente a hacer un trabajo preventivo desde el Ministerio Público, sino sobre todo a resolver todos los delitos que vienen investigándose como organización criminal, el tema del abuso contra las mujeres, contra los niños, y una serie de delitos que vienen azotando a nuestra población. Tercera pregunta, y me gustaría preguntar a Luis Parque Nacional de Vero. Presidenta, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está Luis Parque Nacional de Vero? Quería saber, bueno, usted ha visto estos temas, pero si de repente en esta reunión usted también ha tocado sobre los congresistas que habrían de repente tenido vínculo con el presidente o que lo han brindado, y sobre el caso de la posible inhabitación de la vicepresidenta Tina Olvarte. Ese tema debería ser si lo han tocado o si lo han conversado, o piensan hacerlo de repente más adelante. Muchas gracias. Bueno, se tocó muy brevemente el tema de los congresistas que están considerados como los niños. Obviamente esto tiene que tener un proceso que dentro del marco de la objetividad no puede ser trasladado los resultados hasta que no se cuente con un resultado final. Esto ya cuando… ella se ha comprometido que cuando tenga ya los resultados de la corroboración de los dichos que vienen dando los colaboradores eficaces, nos hará de conocimiento para que nosotros como Congreso tomemos las acciones de control político o juicio político que como legislativo nos corresponde. El presidente Castillo, luego que le negó al Congreso ayer el viaje a Colombia, señaló en un tweet que lamentaba la conducta inusual y prepotente del Congreso de la República a tomar una decisión de ese tipo y el canciller hace instantes también acá en el Parlamento ha reiterado que lamentaba la decisión del Congreso y que hay más viajes programados por el presidente como son los consejos binacionales. ¿Cuál va a ser la actitud del Parlamento ante nuevos pedidos de esta magnitud del jefe de Estado cuando recalen? ¿Y cuál es su opinión de esta declaración del jefe de Estado vertida el día de ayer? Y permítame por favor hacer una interrogante que es referida a los escándalos que la última semana lamentablemente se tuvieron al Congreso, que involucraron primero al señor Elera y la más grave al señor Díaz y de cara a la opinión pública muchos pusieran que hechos como estos escándalos políticos deslegitiman al Congreso para tomar decisiones como una posible vacancia o alguna otra sanción que pase por tal vez la subcomisión de acusaciones constitucionales. Bueno, sobre la decisión que se tomó el día de ayer en el pleno del Congreso de no autorizar el viaje del presidente, creo que tiene dos puntos básicos que la población también debe considerar. No podemos permitir que el presidente en plena crisis ministerial vaya a cumplir un viaje que es netamente protocolar, cuando fácilmente puede delegar esa función en la vicepresidencia o de repente en el canciller. Hoy necesitamos la presencia del presidente aquí para que se reconforme este gabinete ante la renuncia del premier. Entonces, es importante tenerlo aquí. Los problemas del Perú necesitan que el presidente los asuma como tal y los resuelva como tal. Así que la decisión que ha tomado el día de ayer el Congreso de la República obedece no a un tema de obstrucción, sino a un tema de necesidad de solución de los problemas que el país requiere. Sobre el otro tema, sobre los escándalos que me decías sobre el caso del congresista Frey Díaz, en Monago ya la Fiscalía también está tomando acción inmediata, nosotros ya hemos tomado acciones a través de la Comisión de Ética, hemos tomado contacto también con la víctima y es importante que ustedes sepan que a través del área de bienestar social, a la víctima no se le ha recortado el derecho laboral, ella está continuando con su derecho al trabajo, obviamente no en el mismo lugar porque no se pretende revictimizar a la víctima, sino darle la oportunidad de poder ejercer un trabajo en tanto ella también pueda recuperarse de este lamentable hecho. Sobre el caso del señor Elera, ya él ha renunciado a la tercera vicepresidencia, es lamentable, sí, se desconocía esta sentencia que pesaba sobre él, pero también se tomaron acciones inmediatas solicitándole su renuncia inmediata, apenas conocimos pues esta sentencia y ya el proceso está lanzado, la próxima semana ya se han convocado elecciones y la próxima semana ya sabremos quién es el nuevo integrante de la mesa de elección. Bien, entonces así la presidenta del Congreso ha reafirmado su posición de negarle el viaje al presidente Pedro Castillo a Colombia. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias a nuestra compañera Andrea Mamesquita por esa información desde el Congreso de la República. Nos vamos hasta Ucayali.